Un informe de la Comisión de Constitución, además recordemos que hay una consulta de constitucionalidad del proyecto de ley enviado por el Presidente Arcel de la Comisión y por tanto mientras el Tribunal Constitucional no resuelva aquello, la Comisión no va a tratar, no va a emitir un informe y por tanto la Cámara de Diputados tampoco va a poder tratar este proyecto de ley de la censura. Pero sin embargo, pese a ello, la sesión ha continuado avanzando y ahora se encuentran en el punto 2 de la agenda prevista para esta jornada en la que se tiene previsto tratar el proyecto de ley que ha sido enviado por el órgano ejecutivo referido a la ley de lucha contra la impunidad y abuso a menores de edad. En estos momentos se está dando lectura al proyecto de ley que contiene 8 artículos de los cuales los más relevantes trata sobre la Comisión de la Verdad que estará conformada por los diferentes ministerios, el órgano judicial, el defensor del pueblo y el procurador general del Estado. Asimismo, una de las características de este proyecto de ley es que se sube la pena hasta 25 años de cárcel a quienes cometan violación a menores de edad. Esos son los aspectos importantes, Junior, de este proyecto de ley que en minutos más hemos entendido que va a ingresar también el Ministro de Justicia para explicar el mismo y posteriormente se iniciará recién el tratamiento en su estación en grande del proyecto de ley. Hans, una puntualización. ¿Qué pasó? El control de constitucionalidad ha impedido que la Cámara de Diputados vaya a llevar adelante el tratamiento, análisis y posterior aprobación del proyecto de ley de interpelaciones. Y bueno, hay que aplaudirlos, ¿no? Después de 20 días, finalmente hoy han decidido sesionar. No importa que aprueben o no aprueben leyes, por lo menos están allí cada quien está defendiendo su posición. En torno al proyecto de ley de interpelaciones, ¿el proyecto de constitucionalidad impide que la Asamblea Legislativa conozca el proyecto de ley? Exactamente, Junior, mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad de este proyecto que ha sido enviado a consulta, no va a poder tratar ni en la Comisión ni en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por tanto, se da paso al tratamiento de otras leyes que también están en la agenda. Recordemos, Junior, que en el punto 3 de la agenda están las modificaciones al presupuesto general del Estado, un proyecto que están esperando los gobiernos subnacionales para poder reacondicionar sus recursos económicos. No habrá, digamos, la posibilidad de que sesionen y aprueben la ley o el proyecto de ley de interpelaciones hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie respecto a este tema. Buenas noches, gracias por el contacto desde la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la Red TV accedió a un documento que señalaría que el MAS en Cochabamba ha destinado 35 mil bolivianos para proclamar a Evo Morales como candidato el próximo 24 de septiembre. Se nombra allí a la señora Primitiva Guarachi. Ella es presidenta del MAS y PSP Cochabamba. Está con nosotros también ella porque vamos a conversar. Le vamos a preguntar. ¿Es real? ¿No es real? ¿Es cierto? ¿No es cierto este supuesto documento confidencial? Cuando regresemos, hablamos del tema. No se vayan. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.